Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi taller. Mi nombre es Michelle Garrés y el día de hoy vamos a continuar con todo el proceso de Yesmonite o Yesmonite. Esta marca británica, estoy casi segura que es simplemente de Reino Unido, que se ha vuelto viral en TikTok. Ya terminé mi proyecto. Ya hice mi terrazo, ya tengo mi otro proyecto de mi base. ¿Qué sigue? ¿Ya lo puedo regalar, lo puedo vender? No. Aquí hay algo bien importante que tenemos que cuidar. El terrazo o este material que es el Yesmonite, si le cae agua, va a quedarse manchado. Si le cae vino o poco de comida, se va a quedar sucia su pieza. Entonces, para poder evitar esto, lo tenemos que sellar. Hay varios pasos que puedes seguir antes. Uno de ellos, que lo platico en el video del terrazo. Cuando trabajamos el terrazo, a veces nuestras chips o nuestras chispitas de color se quedan incrustadas muy adentro de nuestra mezcla, lo que no permite ver, bueno, pues lo bonito o lo colorido de la pieza. Entonces, hay que lijarlo. Y como se los platico en el otro video, se puede lijar con lija arriba de 320. La lija más, más, más fina que encuentres, con eso lo vas a lijar, para poderle sacar un poquito más esos chips. A este tipo de piezas, ¿qué hay que hacerle? A veces, cuando tú desmoldas, te quedan unos poquitos de rebabas o pliegues. Estos también, con una lijadita que le des, con lija de 320 es más que suficiente. No hay que meterle mucho grosor. Y bueno, miren, como les estaba diciendo, toman una lija 320, 240. En este caso, yo tengo aquí por, aquí tengo un corchito pequeño. Entonces, lo que hago es agarro este relieve o rebaba que me quedó y lo voy a lijar. Únicamente es un lijado suave, nada más para tumbar ese exceso que tenemos. Y bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Como les platicaba, el siguiente paso va a ser sellarlo. Hay que sellarlo, y tenemos muchísimas opciones para sellarlo. Lo pueden sellar desde un barniz en spray. Lo podrían hacer de esa forma, nada más que recuerden que con los barniz en spray, hay que tener, como les platico en el video de los errores que cometemos al pintar con spray, aléjense, no lo sprayen tan cerquita. Entonces, puede ser con un barniz. El barniz puede ser brilloso, mate, como ustedes quieran. Estas piezas tienen la tendencia a ser mate. Ustedes les quieren elevar un poquito, que se ven más monas, los pueden poner brillante. Yo lo que voy a aplicar es un barniz de base agua. Estos les voy a dejar aquí en la descripción de este video. Muchísimas opciones que he visto en Amazon, que les pueden funcionar perfectamente bien. Aquí en Países Bajos, hay muy pocas opciones. Entonces, compré este, y con este voy a trabajar. Y bueno, para trabajar lo que es el barniz, como les platico, yo voy a utilizar barniz base agua. En la descripción del video les voy a dejar muchísimas opciones que pueden encontrar en México y en Estados Unidos, con varios links que les voy a poner de Amazon. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar dos opciones. Esta es la mejor opción, que es una como brocha de esponja. ¿Por qué? Ya sea una brocha de esponja o ya sea un muy, muy, muy buen rodillo de esponja. Acuérdense que en México batallamos mucho para eso de los rodillos, de esponja de buena calidad. Pero bueno, estas sí las encuentran. O bien, una brocha. Voy a hacer así de sencillo, un comparativo pequeño. En un lado lo voy a aplicar con la brochita y en el otro lado lo voy a aplicar con esta. Esta me urge lavarla inmediatamente porque es la única que tengo. Entonces, vamos a aplicar con la brocha, con la esponjita, poquita cantidad, no hay que echarle la gran cosa. Y luego vamos a... ¡Ay, mi cabello! Cuidado con eso porque se les queda ahí. Como no veo, necesito la contraluz. Ahí está. Quiero ver si hay realmente mucha diferencia entre una aplicación y la otra. Ya está una. Y ahora en este otro lado lo vamos a aplicar con brocha. Lo voy a estirar lo más que se pueda. Y en el centro voy a dejar sin nada, nada más para que vean la diferencia, como incluso en el tono se llega a percibir de manera diferente. Entonces, muy bien. Así lo voy a dejar. Lo voy a dejar descansar y al ratito regresamos. Miren, ya me vine aquí a la ventana para tener un poquito más de luz. Y fíjense de este lado cómo tengo la parte hecha con mi esponja. Y de este otro lado tengo mi parte hecha con mi brocha. Observamos que en la parte de la esponja es casi imperceptible mis trazos comparados contra los de mi brocha que sí se notan un poquito más. Y bueno, definitivamente es el gusto de cada quien cuál van a utilizar. Yo me voy a ir por la brocha. ¿Qué hay que hacer para que no se note tanto nuestro trazo? Hay que estirar. No hay que colocar mucho producto. Colocamos poco y lo que vamos a intentar hacer es estirarlo lo más posible. Esta es la parte de abajo de mi pieza. Aquí no me preocupo tanto porque va siempre pegado hacia la parte de abajo. Cuando su pieza esté en contacto con agua, como por ejemplo esto, esto es una pieza para el cepillo de dientes y la pasta. Entonces, por naturaleza la tenemos junto a nuestro lavamanos. ¿Y qué pasa? Bueno, siempre, siempre vas a tener ese contacto. Para evitar que se manche nuestra pieza, hay que darle dos capas de producto. Si ustedes ven varios videos tanto en TikTok como en YouTube, muchos de los videos están patrocinados por la marca. Por la marca Yesmonite. La gente recibe comisiones, beneficios, lo que sea. Y por eso, les van a mencionar muchísimo que la misma marca tiene un sellador. Ustedes no tienen por qué comprar el sellador de la marca. No pasa absolutamente nada con otro tipo de sellador. Ya aquí depende mucho del acabado que le quieran dar y la herramienta que quieran utilizar. Y ya, aquí cuiden mucho los escurrimientos porque se notan. Acuérdense que es como la pintura en spray. Todo lo que se les escurra se les va a notar. Entonces, por eso también no ponemos mucho producto. Entonces, lo vamos a dejar reposar y al cabo de un par de horas podemos venir a darle otra capa. No hay necesidad de hacer ningún lijado. La pieza, así como está, podemos volver a agregar la siguiente capa. Entonces, voy a, de una vez ya que andamos en esto, voy a preparar esta otra pieza. Entonces, ven como trato de arrastrar lo más posible para que no se me vean mucho mis rayitas. Algo bien importante, no tienen que ponerle dos capas a los productos. Con una es más que suficiente. Dos, se las ponen aquellas personas que, como les decía, o va a ser una maceta. Miren, esto también. O va a ser una maceta o va a ser un artículo que esté al aire libre y que pueda ser expuesto a muchísima agua. Pero productos así que van a estar, a lo mejor, en su mesa, no hay necesidad de ponerle tanto con una capa. Es más que suficiente. Y ya está. Muy bien. Al rato que seque, los voy a voltear y ya quedó nuestro proyecto. Así es un proyecto de Jess Monite. Hasta su sellado. No lo pueden dejar a la mitad porque corren el riesgo de que se manche sus productos. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerda suscribirte a mi canal y dejarme en los comentarios cualquier pregunta o duda relacionada a este producto. Que juntos vamos a continuar experimentando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!